Categoría crucero Sebas Barragán Esta es la manga 7 para el mayor del público Esta es la categoría mayor de crucero manga 7 Y a la lesión del seguido de Andrés Rami Y también el servicio de la chapa La igualdad de Maragón número 11-35 Para la primera posición es el número 105 Esta la carta de... Categoría crucero Es un remate